En este caso, en este cuadro, ¿pueden verlo aquí en mi imagen? ¿Pueden verlo? ¿Pueden ver la mano? Ven aquí una mano, ven como un rostro, mezclado en eso. ¿Lo logran ver? Porque una vez uno lo logra ver, siempre va a estar ahí presente. Está mezclado, no está merge, está mezclado ahí. En ese caso, cuando no como un bebé, yo tengo dos neas. La más pequeña, yo la cuidaba todo el tiempo, que es ella, Natalia. Entonces, siempre me decía, cuando yo la cogía de papi, allá, allá, allá. Llévame allá, allá. Y ese espacio, ese mundo de ella, que yo miraba allá de ella, ¿dónde está ese allá? Ese mundo, ese espacio. Pues yo se lo quité la pinta a ella, se quedaron de ese mundo imaginario de ella, y por eso es que se titula, allá, la pinta. Aprovecho entonces para decirme cuál es el segundo nivel de información más importante. Cuando uno ve algo, uno tiene un acercamiento a la pieza, uno trata de describir lo que ve. Yo le sugiero no ir a un significado, tratar de darle significado directo a las cosas, sino aprovechar y mirarle los materiales, mirar lo que le sugiere. Y no definirlo, porque eso le va a ayudar a que estén más tiempo con la pieza y no descartarla y el rápido problema. Pero si uno no comprende algo, entonces uno va directamente a tu seco y ve el título de la pieza. Si es que tiene título, porque ahora los artistas no le ponen título a las cosas también, ¿verdad? Pero si tiene título, le puede sugerir algo también. Luego puede ver entonces de qué está hecho, de ese material está hecho. En este caso, tiene pintura también comercial recuperada en el fondo y encima tiene pegaduras o capas de pintura alólica. ¿Cuántos pintan? ¿Cuántos tienen? ¿Son de arte? ¿Pintan? ¿No? ¿Cuántos pintores ha accelerado en partes? ¿Supace? Gracias.